¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una nueva entrega de los secretos de Bodegorrera, donde conoceremos algunos datos actualizados, más secretos y un par de casos en los que se involucró este famoso supermercado. Yo soy Erwin Bravo y ponte cómodo para disfrutar de los secretos de Bodegorrera 2023. Gracias por apoyarnos con un pulgar arriba y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos. Ahora comencemos. Bodegorrera es una de las marcas más valiosas. Brand Finance analiza anualmente más de 5.000 marcas importantes en el mundo y publica más de 100 informes en los que clasifica marcas de todos los sectores y países. Dentro de esto, se dieron a conocer las marcas mexicanas más fuertes Dentro de estos informes, se dieron a conocer las 50 marcas mexicanas más fuertes y valiosas del mundo en el ranking anual Brand Finance México 50-2023. Bodegorrera, propiedad de Walmart México y Centroamérica, ha logrado un impresionante avance, pues hace unos días se dio a conocer que Ahorrera se alzó con determinación dos puestos en este ranking, asegurando el tercer lugar del ranking de las marcas más valiosas de México 2023. El valor de la marca ha experimentado un crecimiento constante desde el año 2017. Este logro se debe en gran parte al reconocimiento y la familiaridad de la marca que ha cultivado entre los mexicanos, con niveles sorprendentes altos de notoriedad y familiaridad de un 99%. Así que en resumen, Bodegorrera celebra su ascenso en el ranking de las marcas más valiosas, mientras que Corona se mantiene firme en la cima, manteniendo el primer lugar. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la posición de Ahorrera en este ranking mundial? ¿Cuál fue la primera tienda Bodegorrera? Hace más de seis décadas, en la calle Simón Bolívar y Chimalpopoca, esta en la colonia obrera de la Ciudad de México, nació la primera tienda Bodegorrera. Ese modesto lugar marcó un punto de partida para la travesía, que en el futuro transformaría la manera en que los mexicanos hacían su supermercado. Jerónimo Arango, con una visión empresarial audaz, fundó la primera tienda bajo el nombre Central de Ropa, pero su destino era mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. A lo largo de los años, Bodegorrera enfrentó desafíos económicos con valentía y determinación. En 1993, se unió a la familia Walmart, pero eso no detuvo su compromiso por brindar productos accesibles y de calidad. La adquisición por parte de Walmart marcó un hito en la historia, permitiéndole expandirse no solo en todo México, sino también en algunos otros países de Centroamérica. Sin embargo, el nombre original de la cadena de supermercados sigue resonando fuertemente en la mente de los consumidores. Para poder adaptarse a las cambiantes necesidades de los consumidores y mantenerse relevantes en el mercado competitivo, Bodegorrera ha diversificado sus formatos. Desde la Bodegorrera clásica, que es un pilar para todas las comunidades de México, hasta la convivencia en mi bodega, diseñada para poder brindar una experiencia más rápida y eficiente. Asimismo, tenemos la agilidad de las bodegas express, un formato pensado para satisfacer necesidades de manera específica. A lo largo de su rica historia, una cosa nunca ha cambiado, y es el compromiso inquebrantable de Bodegorrera con la calidad y accesibilidad, desde productos esenciales hasta artículos de lujo. Bodegorrera enorgullece de ofrecer una amplia gama de opciones para todos los bolsillos. Empleado de Bodegorrera revela secreto de sus productos. En agosto del año 2023, un empleado de ahorrera decidió compartir un secreto que dejó molestos a sus compañeros y generó controversia en la comunidad digital. El usuario, el esgar oficial, quien ha ganado bastante popularidad por compartir consejos sobre cómo aprovechar al máximo las liquidaciones y el ahorro de dinero en las compras de los supermercados, decidió exponer un secreto que dejó a todos con algo que pensar. El video viral en cuestión revela la práctica controvertida de algunos empleados de Bodegorrera, y es que, según sus compañeros, llegan a esconder estratégicamente los productos de liquidación para después comprarlos a precios reducidos una vez que haya terminado la jornada laboral. Esto naturalmente generó molestia entre sus compañeros y han puesto en el ojo público este aspecto poco conocido del funcionamiento interno de la tienda. Tras la publicación de este revelador fragmento, las redes sociales dieron mucho de qué hablar. Por un lado, comentarios de los empleados y también de los clientes habituales de Bodegorrera. Es así que esta práctica controvertida de esconder algunos productos estratégicamente de liquidación se han vuelto bastante populares durante los últimos años. ¿Y tú? ¿Has escuchado algún caso similar? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Ahora, es momento de que te presente algunos casos en los que estuvo involucrado esta famosa marca. Iniciemos. El primer caso se dio a conocer hace un año en la región centro-sur del país. Todo se dio a conocer la tarde del lunes 22 de marzo del año 2022, cuando una tragedia sacudió al municipio de Temixtco, esto en el estado de Morelos, cuando una avioneta se estrelló contra una Bodegorrera. Los primeros informes señalaron que las autoridades estaban investigando dos posibles causas, por las cuales ocasionó este incidente que llegó a conmocionar a la mayoría de la comunidad. El piloto logró establecer contacto con la torre de control del aeropuerto Mariano Matamoros, comunicando una emergencia en pleno vuelo. Sin embargo, durante tres minutos, la avioneta desapareció del radar, desconcertando a todos. Una de las primeras líneas de investigación se centró en la posibilidad de que la avioneta se quedara sin combustible. En el momento de declararse la emergencia, los motores de la aeronave estaban apagados, lo que sugiere que podrían haber perdido combustible en el aire o incluso haber despegado de Acapulco con una carga insuficiente. Fuentes anónimas revelaron que el piloto buscó ayuda de la torre de control mientras intentaba viajar de Acapulco a Puebla. Sin embargo, al sobrevolar Cuernavaca, la avioneta comenzó a experimentar problemas técnicos. La falta del incendio tras el impacto despertó interrogantes sobre la cantidad de combustible que esta avioneta llevaba a bordo. Expertos sugirieron que la doble falla de motores apuntaba inequivocadamente a una carecía de combustible. Pero la investigación tuvo que profundizar para determinar si hubo algunos problemas en los tanques, tapones o en algunas líneas de combustible. El análisis forense de la aeronave proporcionó información precisa sobre los resultados e información de las circunstancias de este trágico accidente, el cual cobró la vida de tres personas y dejaron a cuatro más heridas que estaban dentro de la bodega horrera. En medio de la incertidumbre, este accidente dejó una serie de preguntas sin respuestas, causando un dolor profundo entre la comunidad de Temisco que visitaba esta famosa tienda. Las autoridades hoy en día continúan la investigación para poder esclarecer lo sucedido y brindar una respuesta a las familias de esta tragedia. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el misterioso accidente de la bodega horrera ubicada en Temisco? El segundo caso se dio a conocer hace dos años en la región noreste del país. Todo se dio a conocer una tarde de noviembre del año 2021, que se suponía normal afuera de una tienda bodega horrera ubicada en el municipio de Saucillo, está en el estado de Chihuahua, cuando se convirtió en una escena de psicosis al encontrar un inquietante hallazgo dentro del estacionamiento de la tienda. Y es que según información de los testigos, a las afueras de este centro comercial encontraron un dedo. La pregunta que todos estaban haciendo era si pertenecía a una persona o simplemente era una broma macabra. Las especulaciones no tardaron en surgir, especialmente debido a la cercanía con Halloween. Algunas personas mencionaron que podría tratarse de una macabra broma relacionada con esta festividad. Sin embargo, ante este misterioso hallazgo, las autoridades decidieron tomar precauciones y acordonaron la zona. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y Ministerio Público llegaron al lugar para poder verificar el hallazgo. Luego de que personal de bodega recorrerá reportar el incidente a la seguridad pública. Fueron los agentes periciales quienes llevaron a cabo el levantamiento del dedo. Esto con el propósito de determinar si era un accidente o una elaborada broma. Por el momento, el enigma persiste y la inquietud se apoderó de aquellos que presenciaron este insólito suceso. De acuerdo a la última información, las autoridades continuaron investigando este extraño suceso y la incertidumbre se mantiene en el aire, por lo que este misterio se mantuvo dentro de la carpeta de investigación a puerta cerrada. ¿Y tú? ¿Crees que era un dedo de plástico o era un dedo real? El tercero y último caso se dio a conocer hace un año al sureste de México. El 22 de noviembre del año 2022, un escandaloso incidente conmocionó a los residentes de la ciudad de Causil, esto en la capital de Mérida, del estado de Yucatán. Cuando un comprador descubrió algo desagradable entre sus alimentos que estaban exhibidos en un supermercado de bodega horera cercano a la región y decidió compartir su sorprendente hallazgo en redes sociales. Los hechos ocurrieron cuando este consumidor visitó una famosa tienda horera y se encontró con la impactante imagen de un roedor descansando sobre las cajas de huevo de la tienda. Sorprendido por la situación, decidió tomar una fotografía como evidencia. Sin embargo, lo que sucedió a continuación generó aún más indignación y es que el supervisor de esta tienda se acercó al comprador y le pidió que eliminara la fotografía. Ante la solicitud, el comprador se negó rotundamente y optó por compartirla en redes sociales. Jorge, el comprador que hizo la denuncia explicó que se encontró con una horrorosa situación y el encargado del supermercado lo obligó a eliminar la foto. Además, Jorge tomó al roedor y lo sacó de la tienda preocupado que estuviera embarazada. La fotografía del roedor se volvió viral rápidamente en redes sociales y fue publicada por diferentes medios de comunicación. y fue que otros compradores que frecuentan este mismo supermercado compartieron experiencias similares asegurando que esta no es la primera vez que han visto roedores en los alimentos. Finalmente, este caso generó una serie de preguntas sobre la seguridad e higiene de esta sucursal bodegorrera ubicada en Mérida, Yucatán. Las autoridades y los consumidores siguen exigiendo respuestas para poder garantizar la calidad y salubridad de los productos en los supermercados. Como siempre, me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios cuál fue el caso que más te sorprendió. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Cuídense mucho. Te abro ir bien bravo y aquí te dejo los videos anteriores. ¡Gracias!